Delincuentes interceptaron a un motociclista sobre un camino vecinal que une la compañía Paso Buenbé con Picada Boca y lo despojaron de una importante suma de dinero. El día de ayer la Comisaría Santísima Trinidad no comunicó supuesto hecho de robo agravado ocurrido el día de ayer aproximadamente a las 6 de la mañana en la zona de Paso Buenbé con Picada Boca de Santísima Trinidad consistente dinero en efectivo la suma de 2 millones de guaraníes así también un aparato celular resultando víctima del señor Fidel Ponce Mencía para bollo soltero de 49 años de edad. ¿Qué relató la víctima a su profesión? Y según manifestación de la víctima el mismo se encontraba circulando a bordo de su motocicleta en un momento dado fue interceptado por dos personas de género masculino quienes tenían armas de fuego en mano donde les despojaron de su dinero y también de su aparato celular y para luego darse la fuga. ¿Esto entonces se fue de manera muy rápida según relató la suposición? Así mismo en todo momento también estos sujetos actuaron en forma violenta y posterior ya se dieron a la fuga. Los marginales huyeron del sitio y ahora están siendo buscados por agentes de la Comisaría 30.